Como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista. Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina. La determinación se conoció tras los duros calificativos en las que el mandatario argentino se refirió al jefe de Estado colombiano, al que calificó en una entrevista televisiva de asesino terrorista. En una decisión que no causó sorpresa, el presidente de la República, Gustavo Petro, retiró hoy miércoles 27 de marzo de 2024 al embajador del gobierno de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y, además, expulsó al diplomático del País del Sur en el país, Gustavo Zugala, debido a los fuertes calificativos emitidos por el mandatario argentino, Javier Milei, en contra del jefe de Estado. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, dijo Milei en entrevista con él, periodista Andrés Openeimer. Como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista. Que solo se emitirá en Cianan de manera completa el domingo, 31 de marzo. Una determinación que venía cocinándose luego de conocerse los duros comentarios hechos por el presidente del País del Sur en contra de Petro, en un nuevo capítulo en El Agarrón que protagonizan desde hace cinco meses. La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina. En una entrevista al canal Cianan en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro, se leyó en el inicio del comunicado con el que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la determinación. De acuerdo con la Cancillería, no es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Al punto de agregar que las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática, se agregó. Aunque en la misiva no se especifica que el gobierno nacional retirará de manera definitiva a su embajador en Buenos Aires, se ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. Con lo que se confirma el rompimiento de relaciones entre ambas naciones, que atravesaban por un punto álgido tras los reiterativos señalamientos de Milei a Gustavo Petro y sus comparaciones. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.